Muy buenas, seguimos en el Mobile World Congress de Barcelona y hemos llegado hasta el octavo pabellón al final de todo para enseñarte esto, la Ricoh R, la primera cámara 360 grados capaz de retransmitir durante 24 horas seguidas. Te explicamos cómo es este kit de desarrollo en este vídeo de primeras impresiones. Este kit de desarrollo consiste en una cámara con soporte, el software descargable y otros instrumentos de control de código de la imagen y la fuente. Gracias a la tecnología de imagen completamente esférica la nueva Ricoh R puede realizar streaming de 360 grados con una resolución Full HD hasta 30 frames por segundo, not bad. Esta cámara esférica tiene una salida de vídeo HDMI y USB para conectarla a la corriente y tiene un slot para una tarjeta micro SD y otro slot para una tarjeta SD. Atención porque no lleva batería con lo cual su peso se reduce y mucho. Solo pesa 125 gramos. Una interesante opción que tiene su mercado, sobre todo en el mercado corporativo, en el mercado de la seguridad. Veremos si este desarrollo también sirve para sacar al mercado una Ricoh de estas características para el gran público. Por cierto, las precompras de este kit de desarrollo ya están disponibles. El precio oficial es de 499 dólares y estará disponible a partir del mes de mayo de este año, de 2017. Y por cierto, nos han avanzado que más pronto que tarde llegará la nueva versión de la Ricoh Teta S, esta vez capaz de capturar vídeo con una resolución 4K. También te recuerdo que tienes más información de todo lo que pasa en el Mobile World Congress aquí abajo. Te dejamos un link en la descripción, visítanos, también te lo recuerdo en www.mediatrends.es, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Y nosotros, oye, vamos a comernos un bocadillo, aunque sea. ¡A la próxima!